Ey, esto es pa' ti, tú sabes quién, bless, bendecir, cheo gai Bebe, tú te imaginas, chica tú y yo, teniendo lo que no tuvimos con otro Soy una mujer que mucho me cambió, hasta de la música mi mente se olvidó Ya me necesito, me escribió, para hacer que himo, vaya ya no estoy Aunque la baby me tiende a mi crazy, ya la superé y vencí Ahora estoy aquí, me pongo a pensar, en todas las cosas lindas y me dejo llevar Tu cuerpo me estremece y me pone a pensar, en cuando te mataba como un animal Ey, me necesito, para hacer su boy, para hacer que himo, vaya ya no estoy Aunque la baby me tiende a mi crazy, ya la superé y vencí De nuevo estoy yo, yo estoy para ti, como en las películas quiero un final feliz Tú cambiaste mis días a color, si todo está gris Tú eres mi Angelina y yo soy tu Brad Pitt, yo fue el único que te hice sentir placer El que sin quitarte la ropa hizo que te sintieras mujer El que te enamoró sin meses de Sven, el que te trató como una Barbie y se volvió tu gen Por amores del pasado te sentías fatal, pero llegué a refugiarte como un ángel guardián Al principio fue difícil que pudieras confiar, pero lo hiciste y ahora mi mano no quiere soltar No te imaginas mujer, las cosas que yo quisiera hacerte Sabes que me desespera que seas en su alcaldera Quieres que vea como temen Me hasta imaginas como la noche de ese día, hasta decías que me querías Me encantado con tu linda boquita, los dos con ganas de que se repita Me encanta como se ve tu bonita espalda Me matas con tu mini falda Entre tantas eres la mujer que más me encanta, si te tengo no me faltan más Tu no te imaginas mujer, las cosas que yo quisiera hacerte Sabes que me desespera que seas en su alcaldera Quieres que vea como temen Me imaginas, chica tu y yo, teniendo lo que no tuvimos con otros Soy una mujer que mucho me cambió, hasta de la música mi mente se olvidó Y a mi necesita, me escribió, para hacer que gima, vaya ya no estoy Aunque la baby me tiene a mi crazy, yo la superé y vencí Ahora estoy aquí, me pongo a pensar, en todas las cosas lindas y me dejo llevar Tu cuerpo me estremece y me pone a pensar, en cuando te mataba como un animal Cheo Gallego